Hola jóvenes que tal, acompáñame con la resolución del siguiente problemita con respecto al tema de función cuadrática y me dicen lo siguiente, a ver del gráfico determinar la regla de correspondencia de la siguiente función, si? a ver, por ejemplo, el problema chicos en este caso nos da una función cuadrática, bien? entonces que es lo primero que yo voy a reconocer, papá, escúchame atención por aquí mira profito, mira acá, mira acá, mira acá si tu te llegas a dar cuenta, esta parábola corta el eje X, bien? y si tu te llegas a dar cuenta, lo está cortando en estos dos puntos, bien? si la parábola corta el eje X, recuerda que esos puntos que son, papá, tus raíces o sea, profe, el problema te está diciendo que la primera raíz vale menos 2 y la segunda raíz, ¿cuánto vale, papá? vale 4, bacán ahora, si el problema te da las raíces de la cuadrática ¿qué te recomiendo yo? o si el problema te pide calcular la regla de correspondencia acuérdate de esta relación la regla de correspondencia es igual a ¿cuánto? es un A, que es el coeficiente principal multiplicado por ¿cuánto? X menos ¿cuánto? X menos la primera raíz, ahí está multiplicado por ¿cuánto? X menos ¿cuánto, papá? menos la segunda raíz ¿me dejo entender? entonces, si tú estás trabajando un problema de gráficas y el problema te da las raíces acuérdate, jovencitos, esta formulita ¿bien? entonces, jovencitos, solamente vamos a reemplazar mira, ¿sabes por qué? porque tú tienes, papá, en este caso a la primera raíz y luego, mis chicos, también tienes a la segunda raíz ¿bien? por ejemplo, ¿no? la primera raíz, jóvenes, ¿cuánto vale? la primera raíz, papá, es igual a menos 2 y la segunda raíz, profito, ¿cuánto vale? vale 4 ¡qué bonito, Jaime! o sea, me queda así me va a quedar que mi regla, jovencitos, va a ser así es un a ¿y por cuánto? x menos menos 2, papá, sería x más 2 x menos 4 ¡qué chévere, ¿no? ahora, si te llegas a dar cuenta te está faltando el valor de a ¿sí o no? pero quiero que te des cuenta que hay un numerito que no lo has tocado profe, ya me di cuenta no has tocado, papá, al 16 ¿bien? ahora, esa parábola corta al eje y ¿bien? ¿y en dónde lo corta, jovencitos? este punto de corte con el eje y, chicos ¿qué viene a ser? si la función es f ese punto viene a ser f de 0 o sea, el problema que te está diciendo, papá que f de 0, mis chicos, ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? vale 16 ¿se entiende? ahora, si el problema te dice que f de 0 vale 16 al toque me apuro y lo voy a reemplazar ¿bien? vamos a colocar, jovencitos, por acá f de 0, bacá ahora, si tú me calculas, hijo, f de 0 recuerda lo siguiente, mis chicos x vale 0 x vale 0 x vale 0, papá coloco a si el x vale 0 0 más 2, 2 si el x vale 0 0 menos 4, menos 4 profe, aguanta un toque pero f de 0 es igual a ¿cuánto, mis chicos? 16 ¿bien? bacá ahora, por aquí 2 por menos 4 me da menos 8 el menos 8 lo mandas a dividir 16 entre menos 8, jovencitos ¿cuánto vale? vale menos 2 entonces, ya calculaste el valor de a y recuerda que como la parábola es concava hacia abajo el coeficiente principal tenía que salir negativo ¿bien? entonces, profito ¿cómo me queda mi función, profito? el problema me pide la regla de correspondencia el valor de a será menos 2 ¿por cuánto hijo? por x más 2 y todo por cuánto por x menos 4 en la clave puede estar así o también como podría estar escúchame esto de amarillito recuerda que es un Steven ¿sí o no? eso de amarillo ¿este es igual a cuánto? x cuadrado 2 menos 4 sería menos 2 por x y luego más por menos menos 2 por 4 ochito ¿bien? o también podría estar así en la clave f de x debe ser igual a cuánto a todos estos términos le multiplica el menos 2 menos 2 x cuadrado menos 2 por menos 2 4 x menos 2 por menos 8 más cuánto 16 y de esta forma jovencitos hemos calculado la regla de correspondencia ¿a partir de quién? de la gráfica de la siguiente función bueno chicos eso es todo hablamos chau